Hoy en Deslenguados hablamos de ciencia, una palabra que viene del latín es scientia y ya significaba entonces simple y llanamente conocimiento, pero hoy yo no voy a hablar tanto del conocimiento como del desconocimiento. Para hablar de ciencia tenemos que nombrar necesariamente a una persona significativa y la que es considerada la primera astrónoma de la historia, Hipatia de Alejandría, a quien Alejandro Amenábar le dedicó la película Ágora, que ganó nada menos que siete ollas, como sabéis. Bueno, como decía, ciencia es conocimiento, pero algunas de las ciencias más elaboradas, como por ejemplo la astronomía o la astrofísica, proceden del desconocimiento de pseudociencias que consideramos hoy en día de la religión, de la mitología y de la astrología. Sí amigos, la astronomía viene de la astrología, porque en aquella época los antiguos, cuando veían las luces en el cielo, de noche, se pensaban que todas estaban en el mismo plano y que estaban ahí a la misma distancia, pero no. Por eso incluso decían que las luces formaban figuritas como la del escorpión o la de un pez, que sería pistis, o la de un león. De ahí viene el nombre zodíaco, que significa círculo de animalitos y ese zoo es el mismo de protozo o de zoológico. Como sabéis en la naturaleza pasan cosas increíbles que, si tuviéramos que definir técnicamente, son movidas súper chungas. Así que hace cientos de años también querían imitar a la naturaleza y decidieron inventar la alquimia, que significa originalmente mezclar líquidos. ¿Y qué buscaban con ello? Pues bueno, dar con la piedra filosofal, una piedra que cuando tocaba cualquier cosa la convertía en oro. Así que con una pizca de misticismo, un poquito así de metalurgia o un poquito de astrología, no dieron con ella la verdad. También buscaban la panacea, que era un medicamento que lo podía curar todo. Pero curiosamente, haciendo todas esas mezclas de líquido, haciendo explotar cosas, descubrieron cosas accidentalmente que hoy en día son muy buenas, como el arsénico, el bórax o el fósforo. Vosotros no hagáis estos experimentos en casa porque son peligrosos y amad la ciencia, pero no caigáis en el cientifismo, que es considerar la ciencia el más importante de los conocimientos humanos. ¡Tranquilidad!